Y en relación con el regreso del rey Juan Carlos, no soy sospechoso al respecto. Yo desde hace tiempo ya defendí que el rey Juan Carlos debía poder volver a España. Creo que no tiene ninguna causa pendiente en el ámbito judicial. Creo que es una persona sin la cual no se puede entender nuestra democracia y la Constitución de 1978 y por tanto, como ciudadano libre que es, tiene todo el derecho a volver a nuestro país. No tiene ninguna causa, pero su comportamiento es un lugar de igual a su. Si empezamos a analizar los comportamientos ejemplares de todos y cada uno de los que han tenido responsabilidades institucionales, al margen de las responsabilidades legales, entraríamos en una serie de juicios subjetivos que haría muy difícil que muchas personas pudieran estar en España. Por tanto, lo único que pido es que se aplique el mismo rasero al rey Juan Carlos, pieza clave y angular de nuestra democracia, pieza clave de la transición y la Constitución de 1978. Porque ya digo, como introduzcamos el parámetro de comportamiento ejemplar en función de las personas, aquí habría muchas personas que no resistirían ese análisis. ¿Pero usted cree que el rey Juan Carlos se ha comportado como se tiene que comportar el resto de los españoles? Desde luego, en mi opinión, al margen de comportamientos que haya podido tener, pesa muchísimo más que fue la persona que, teniendo poderes absolutos, decidió despojarse de esos poderes, que España fuera una democracia como la que disfrutamos hoy en día. No se entiende sin él la transición y la Constitución de 1978 y, por tanto, para mí, desde luego, la labor política que realizó el rey Juan Carlos I en España, desde luego, es admirable. Todos los que vivimos hoy en democracia, todos los que vivimos hoy en democracia, se lo debemos, entre otras personas, al rey Juan Carlos, entre otras muchas personas también, que intervinieron, pero al rey Juan Carlos. Y como no hay ninguna causa judicial pendiente, insisto, si aquí lo que se pretende es hacer un juicio moral y censor para determinar dónde puede residir cada persona, muy pocos españoles podrían residir en España.